Vamos a ir a buscar a Esqueletrón en Terraria. Este es mi primer video en Terraria, todos los otros los he subido. Pero es mi primer video de Terraria. Bueno, pues tenemos que ir para la derecha o para la izquierda para encontrar a Esqueletrón. Tienen que encontrar la mazmorra. Tienen que ir a... En todo derecho. Ah, estaba grabando de mentira. Y... Entonces tenemos que seguir todo derecho. Y... Derecho nomás. Hasta estar en Terraria. Derecho hasta llegar. Yo le diré cuando llegue. Voy a hacer un corte. Bueno, acá llegué. Estas son las mazmorras. No se hagan los tontos. Tienen que derrotar sí o sí a Esqueletrón porque... Miren, bajen y bajen. Pero van a tener una sorpresita. Bien. No se hagan los tontos. No se confíen. No se confíen tanto con Esqueletrón. Si... Si... Si tienen... Si... Si quieren... Si... Si quieren entrar en la mazmorra. Deben derrotar a Esqueletrón. Pero para eso necesitan estar... Con... Tienen que estar de noche. Y vieron que hay un anciano. Pues al anciano lo tienen que tocar y les va a aparecer cancelar o maldición. Tienen que apretar maldición sí o sí si quieren invocar a Esqueletrón. Solo lo haré, pero igual lo derrotaré porque tengo el martillo de paladín y el escudo de paladín. Entonces voy cheto. Entonces puede ser que no me mate, puede ser que sí. Pero lo he derrotado tres veces en mapas diferentes. En un mapa que se llamaba... ¿Cómo se dice? Se llamaba... La espada de sangre. Y el otro se llamaba... Paladín. Si, paladín. No sé por qué le puse paladín cuando ni siquiera tenía. El martillo de paladín y el escudo de paladín. Voy a hacer un corte. Bueno y... Bañamos allá con Esqueletrón. Pero voy a tardar un poquito porque está un poquito doblezco. No, habían dicho esto acá. Esta es la mazmorra. Y por los que no saben cómo... Cómo soy... Lo van a ver en un video... Bueno... En un video... Si quieren más videos de Terraria o derrotando jefes de Terraria... O... Cómo conseguir cosas... Solo en los comentarios... Pónganlo o dejen like... Y... Y... Suscribanse... Bueno... Fin... Ya saben para dónde tienen que ir... Y... Y... Y miran... Es así. Primero... Primero... Antes de que se termine el video... Voy a derrotar a Esqueletrón. ¿Ven qué aparece esto? Primero... Justo... Ahí... Va a aparecer maldición. Y tienen que apretar maldición. Si aprieta maldición... Van a... Van a poder... Luchar contra Esqueletrón. Todavía no es... Tan de noche para derrotarlo. Vamos a estar un rato... ¡Gracias! 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 Ahí está. ¿Vieron lo que te decía? Ahí está. Ahí, pónganse. Y ahí tiene el esqueletrón. Si quieren saber cuál es la debilidad de esqueletrón, la debilidad de esqueletrón es el La cabeza Si le disparan a la cabeza Nomás será derrotado a la primera Si le pegas en los brazos O todo eso Pues no le harás daño Pero no le bajarás tanto Para bajarle mucho Le tienen que pegar en la cabeza Porque la cabeza es la debida Bueno, fin del video Déjenme en los comentarios Si quieren más videos Y eso Y si quieren comenten Un emoji de banana Si quieren que suba la parte Derrotando al rey slime